El caos de la carrera sexta en Ibagué. Hay una propuesta que se ha ventilado desde hace varios meses, casi que años, y es que la sexta sea sola en un solo sentido, bajando, podría ser, tal como sucede entre las calles 11 y las calles 23. Hemos querido invitar hoy a la Secretaria de Movilidad de Ibagué para hablar sobre la crisis de la carrera sexta de Ibagué, que es la crisis de la movilidad de la ciudad y que ya tendrá que resolver en este cuatrienio. Joana Catalina Díaz es la Secretaria de Movilidad de Ibagué. Muy buenos días, Joana, gracias por venir a Ecos del Conveima. Muy buenos días, Juan Pablo, y a todos los seguidores de Ecos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿La Secretaría de Movilidad de Ibagué está de acuerdo con poner la carrera sexta en un solo sentido? Bueno, es algo que hemos venido estudiando, nos hemos reunido con la gerencia de proyectos de la administración, Secretaría de Infraestructura, no solamente para este punto, sino para tomar decisiones frente a otros puntos de la ciudad, pero en este momento vamos a referirnos puntualmente al tema de la carrera sexta. Conocimos un estudio que se realizó, bueno, los conteos vehiculares se realizaron en el año 2022 por parte de la Secretaría de Movilidad y el año anterior, 2023, por parte de la Universidad Ibagué, se realizó un estudio, de hecho fue un proyecto de grado de uno de los estudiantes de Ingeniería Civil, donde hicieron el análisis y también hicieron unas modelaciones con las cargas vehiculares, donde analizaban la posibilidad de dejar la carrera sexta desde la 24, porque de hecho viene desde la 11, la carrera sexta es una vía que va continua desde la 11 hasta la 61, que en este momento de la 11 a la 24 está en un solo sentido y de la 24 hasta la 60 en doble sentido. Entonces, el análisis que se realizaba del tráfico promedio hora, que es alrededor de 3.200 vehículos en la intersección más fuerte, que es la calle 37, nosotros en este tramo desde la 25 y hasta la 44, tenemos cinco intersecciones, que son la calle 25, 28, 37, 42 y 44. Entonces, este estudio lo que analizaba eran los volúmenes de carga que, digamos, si se piensa dejar en un solo sentido, pues digamos que también los volúmenes de carga empiezan a aumentar. Sin embargo, haciendo un incremento del 15, el 10 por ciento, continúa siendo viable dejarla en un solo sentido. Esto nos ayudaría a aliviar, digamos, todo lo que sale del centro hacia la parte este de la ciudad. Entonces, digamos que el estudio sí da el aval de acuerdo a las cargas, porque además en el sentido en que más se utiliza esta vía es en el sentido oeste-este, es decir, del centro hacia las 60. ¿Cuáles serían los principales motivos para proponer que la carrera se estaque de un solo sentido? Digamos, para poder aliviar el tráfico de lo que sale especialmente en horas pico, desde el centro. Horas pico son un trancón, ¿no? Desde el centro. Entonces, pues ahí viene un tema que hay que trabajar, que de hecho ya lo venimos haciendo. No es solamente un tema de recuperación de las vías, del espacio público. Esto es algo que tenemos que trabajar de la mano con gobierno. De hecho, la semana pasada estuvimos con unos comerciantes y personas que residen en este sector de la carrera sexta. Y parte de la Comuna 3, donde nos informaban sobre el tema y la problemática que viven especialmente. O sea, esto es algo que hay que trabajar de manera conjunta, porque pues aún cuando la vía quede en un solo sentido, es algo que venimos trabajando desde la Secretaría y que seguiremos intensificando, y es el tema de cultura vial. Lo que pasa es que desafortunadamente así nosotros, como llamamos, hagamos un barrido, despejemos la vía, mientras vamos en la cuadra de adelante, ya nuevamente está lleno esto de vehículos. Entonces, Hay algo que me preocupa, Joana, y es, hombre, la carrera sexta es tan ancha como la carrera segunda, como la carrera cuarta. Tienen siete metros en promedio. ¿Cierto? ¿Cierto que son del mismo ancho? ¿En qué momento y a qué genio político le dio por poner la sexta en doble sentido? ¿Usted de pronto ha consultado hace cuántos años está esta carrera sexta así? Porque es una vía de siete metros para dos carros. O sea, ¿cómo se le puso un doble carril? Pues digamos que igual ha funcionado, pero es un tema lo que le decía muy... Funcionaba porque era más pequeño Ibagué, ¿no? Pero, y porque la segunda y la cuarta no son tan, tan... No atraviesan tanto la ciudad como la sexta, aunque la sexta se cortan la sesenta y una. Bueno, tenemos una hora pico en este corredor y es de once y media a doce y media y esto obedece mucho al tema del ingreso y salida de los estudiantes, de las estudiantes de la institución educativa Santa Teresa. Entonces, esta es la hora pico que se nos presenta en este corredor vial, de acuerdo al estudio, a los aforos realizados, este es el mayor pico que se presenta y el flujo, como le indicaba, de todo el corredor de la sexta es en la treinta y siete porque está muy cercano a la institución educativa. ¿No hay historia sobre la sexta? ¿No la tiene a la mano? Sí, espera un momento. Bueno, mientras la consulta, yo también, Soto, Javier Soto, usted que creo que es residente de la sexta, yo quisiera preguntarle sobre la accidentalidad, porque a mí me parece que la accidentalidad también se puede haber visto aumentada por tener esta carrera sexta en doble carril, además que se han aumentado las casas y los edificios. Mire, Juan Pablo, es que hay horas críticas, las horas pico, realmente es muy complicado pasar por la carrera sexta, le pongo un ejemplo concreto, quienes vivimos allí cerca de la carrera sexta con calle cuarenta y siete, hay momentos en que el tráfico no permite a los peatones cruzar de un lado a otro y solamente por mencionarle ese punto, también hay otros sectores en donde cuando hay altas afluencias vehicular, pues es muy complicado este sector. Hace algunos años, hace poco más de dos años y medio, se registró allí un accidente de tránsito en el cual, cerca de una pizzería aquí en esa zona, se había involucrado una mujer que perdió la vida vinculada a los servicios de salud de nuestra ciudad. En consecuencia, pues es claro que es urgente tomar una decisión allí para que el tráfico fluya mejor, que sea más amigable para los peatones y en general para todos los actores viales de nuestra ciudad. Yo le tengo también otra esquina, la de la treinta de Concexta, donde se dio el nuevo edificio M30, ahí también ha habido sendos accidentes que no sé si de pronto hayan sido también medidos de pronto aumento de accidentalidad, secretaria. Bueno, digamos que esto solamente realizó un conteo vehicular y de hecho dentro de las recomendaciones estaba este análisis que toca hacer del tema de siniestralidad. Sin embargo, hay unos puntos, como lo mencionaba en este de la 51, el análisis de la carrera sexta se plantea solo hasta la 44, porque uno no se deja hasta la 60, porque a la altura de la 55, debe ser más o menos, está el Federico Lleras, donde tenemos una unidad de urgencias y es por esto que se debe dejar en doble sentido. Y también tenemos que en la 44, digamos que quien viene subiendo por la 44 tiene la opción que gira a la derecha para tomar la guabinal y hasta la ambalá, o puede tomar a la izquierda, salir a buscar la quinta o la ferrocarril. Entonces, digamos que le damos diferentes opciones a la persona. ¿A que el proyecto podría ser hasta la 44? Hasta la 44. No hasta la 61. Teniendo, no hasta la 61, sí, hasta la 60, porque de hecho de la 60 a la 62 ya está en un solo sentido, pero teniendo en cuenta el tema del Federico Lleras, que maneja urgencias, entonces no se planteó hasta la 60, sino dejándolo hasta la 44, y pues teniendo también que hacer un análisis en la 51, donde se puede plantear una pacificación del tráfico, bien sea una intersección semafórica, hacer un carril dirigido para el giro, ya en su momento se tomará la decisión. Bueno, ¿y qué me puede decir sobre hace cuántos años se puso así la carrera sexta? Bueno, pues del personal que contamos allá en la secretaría, uno de nuestros ingenieros que tiene ya más de 20 años, él dice que históricamente la sexta desde la 24 siempre ha estado en doble sentido. Solamente el tramo de la 60 a la 62 en el 2016 fue que se dejó en un solo sentido. ¿En qué momento la sexta desapareció en la 61? Porque la sexta siempre existía atrasada, creo que hasta la Pedro Tafur, pero me parece que en el gobierno de Rubén Darío Rodríguez Góngora, como que se le hizo una antesala a la llegada de Multicentro, y infortunadamente desapareció la sexta. Bueno, ya ahí eso obedece más a un tema de ordenamiento territorial, porque son los que hacen los trazados, los que permiten las construcciones, entonces ya esto obedece más a un tema de ordenamiento territorial. ¿Se ha considerado el impacto en los negocios y la actividad comercial que se encuentra a lo largo de esta vía? ¿Los comerciantes estarán de acuerdo? Lo que pasa es que ahí es donde tenemos que empezar a pensar más en ciudad, porque nosotros estamos acostumbrados a que si yo voy para determinado lugar, tengo que permitir el giro ahí en la misma esquina, y digamos que ahí es donde empieza a troncarse la movilidad. Nosotros tenemos que ir pensando en el crecimiento que ha tenido la ciudad, y de esta forma pensar en que tenemos que dar soluciones que, pues, aunque nos pongan a de pronto trasladarnos algunos metros o hasta de pronto, por qué no hablar de hasta un kilómetro, tenemos que hacerlo para poder pensar en construir y en poder aportarle a la movilidad realmente. ¿Qué alternativas se han evaluado para mitigar cualquier posible congestión o impacto negativo que pueda surgir de esta modificación? Bueno, como le indicaba, esta modelación se hizo pensando, podríamos llamarlo como en un par vial, y es que al dejar la sexta bajando, tenemos la carrera quinta, que, pues, nos va a permitir subir por esta, y, pues, también tendríamos como una alterna la guabinal. Como le indicaba, esta modelación contó un incremento del parque automotor en esta vía, y, pues, digamos que da las capacidades, tanto para la carrera quinta como para la guabinal, porque se tuvo en cuenta, digamos, las, las que, los incrementos y las zonas aledañas. También hay que tener en cuenta que, si vamos a realizar esta modificación, tenemos que hacer unos ajustes en los tiempos de, de los semáforos, para poder, digamos, que la medida sea efectiva. Bueno, ¿y cuándo se implementaría? Uno, pues, para poder entrar como tal en la medida, pues, tenemos que realizar toda la debida demarcación, señalización, un proceso de socialización, como le indico, estos temas de movilidad, no solamente se están trabajando desde la misma Secretaría de Movilidad, sino de manera conjunta, con gerencia de proyectos, con, hasta inclusive, con Secretaría de Infraestructura, contamos con ingenieros, con el tema de asesores de la Secretaría de Movilidad. Entonces, pues, venimos haciendo el análisis de estos estudios técnicos. Hay otras alternativas que también estamos estudiando, que de pronto requieren algunos conteos adicionales de los estudios que ya se tienen. Entonces, una vez ya tengamos definido, empezaremos muy de la mano con ustedes para empezar a socializarle a los ibaguereños. ¿Qué va a pasar con los agentes azules en Ibagué? ¿Se va a aumentar? Los hemos visto muy diligentes recuperando el espacio público en Ibagué. Sí, señor, pues, hemos estado haciendo operativos a lo largo y ancho de la ciudad, abarcando todo lo que nos compete, trabajándole duro al tema del transporte informal. Esto es algo que nos lo exige la norma, que nos lo exige la ley, la superintendencia, que ha estado súper pendiente de que nosotros estemos atentos, aunque no tenemos, digamos, como tal, a veces muchas herramientas para poder configurar este tema. Nuestros agentes han estado muy juiciosos trabajando el tema de recuperación de la vía, que a veces es bastante desgastante, porque lo que le decía, nosotros hacemos el barrido de una calle y ahí enseguida están otra vez, pero es un tema cultural y nos toca de manera permanente continuar con estos operativos. Pero no se puede desfallecer, ¿no? Exactamente, no, para nada, por el contrario, tenemos que intensificarlos. Nosotros continuamos en vía, aun cuando nos ataquen a los agentes, cuando tengamos amenazas de que nos van a... Entonces, que ya están diciendo, hasta rotan por ahí audios, audios que como no se pueden pegar, porque hace como 15 días tuvimos una... judicializaron a una persona que agredió a uno de nuestros agentes, entonces que iban a tirarles huevos, que los iban a perseguir. Hay por ahí algún veedor que realmente no quieren dejar hacer el trabajo, como yo digo. O sea, si yo tengo mis documentos al día, ¿cuál es el problema de parar dos minutos, enseñarlos y continuar mi recorrido? Ahora, los agentes, antes de levantarle con grúa el carro a alguien, ellos dan un tiempo, ¿no? El código de tránsito creo que da un tiempo prudencial, ¿o no? Ellos pitan, ¿no? Pues generalmente, a veces ellos pitan, pero digamos que no es que esté regulado que ellos tengan que llegar y pitar, porque si hay una señal de prohibido parquear, pues yo simplemente no debo de hacerlo. Entonces, si ellos llegan y levantan enseguida el carro, igual no está mal realizado el procedimiento. De hecho, ellos pueden... Yo estoy dentro del carro y estoy en un prohibido, ¿no me lo pueden levantar o sí? O sea, sí le pueden hacer el comparendo, más no llevárselo. De hecho, así el vehículo esté subido en la grúa y usted llega, le hacen su comparendo, pero el vehículo deben de bajarlo. Secretaria, lo que usted dice me hace recordar una imagen viral de estos días de una ciudadana con un vehículo subido en un carro, en una grúa, y ella montada en su vehículo dentro de la grúa. Porque ella, la verdad, no recuerdo, digamos, un SOA, no portar un SOA, no portar una tecnomecánica, eso da inmovilización del vehículo. Entonces, a veces, las personas, los infractores, se niegan a que el vehículo sea inmovilizado, aun cuando estas infracciones dan inmovilización. ¿No cree usted, secretaria, que de todas maneras, a pesar de que está bien que se recupere el espacio público por parte de los vehículos en Ibagué, se necesitan las zonas azules? Lo digo porque hay barrios comerciales o barrios de la salud de Ibagué. Caso Piedra Pinta, perdón, Caso Cádiz, Caso un poco Interlaken. O sea, hay barrios donde la gente con sus padres enfermos necesita parquear y es injusto que los partan o les levanten los carros. Sí, señor. ¿Cuándo habrá zonas azules? Esto es algo que venimos trabajando con la gestora en este momento, la competencia de estas zonas azules por medio de un acuerdo, en creo que es 2019, estableció que era la gestora por ser quien hace el tema de la regulación del espacio público, pero sin embargo, como quien tiene que ejercer el control es secretaria de movilidad, hemos estado trabajando de manera conjunta con gestora, con secretaria de movilidad para poder revisar, pero esto es algo que sabemos que debemos implementar en un muy corto tiempo. Joana Catalina Díaz, secretaria de movilidad de Ibagué, gracias por estar en Econoticias. Usted es muy amable. Bueno, un feliz día para todos los seguidores de Ecos. 7 y 19, vamos a la 23 y 24 con sexta con nuestro periodista cívico Sebastián Arciniegas. Vamos a hablar con los comerciantes sobre la carrera sexta de Ibagué en un solo sentido. Estamos en una de las zonas más criticadas en temas de la movilidad por la congestión que se genera en este mismo punto crítico de la capital musical de Colombia y es que es precisamente la carrera sexta, donde se une la sexta bajando y se vuelve doble vía en este mismo sector de la 23, acá en la calle, donde el mal parqueo de algunos conductores que se encuentran en este sector, donde generalmente vienen a arreglar las motos y los vehículos, pues se genera en una congestión vehicular de mal agrado para muchos ciudadanos. Y es que precisamente se habla de una posible propuesta para que esta vía que se vuelve de doble carril, tanto bajando como subiendo, empiece a ser solo de un carril. Es una propuesta que se estaría presentando en días posteriores y que se viene estudiando esta posibilidad. Pues ya estaremos dialogando con cada uno de los residentes, comerciantes de este sector, preguntándoles qué piensan de la movilidad y la congestión que se genera en este punto crítico de la capital musical de Colombia, donde, pues como lo pueden observar, el mal parqueo de muchos conductores genera que se presenten este tipo de trancones en la capital musical de Colombia. Por acá nos reportan detrás de cámaras una señora acabó de pasar y dijo que sí, que efectivamente se generan trancones y que además se pasan los semáforos en rojo. Una situación donde se ha reportado en días anteriores además el tema de choques entre vehículos como motocicletas y carros que pasan por este mismo sector. Vamos a ir preguntándole a la ciudadanía cómo se encuentra este sector en temas de movilidad, si hay trancones y consideran que hay afectaciones en la movilidad. Buenas tardes, qué pena los interrumpo. ¿Cómo ven ustedes esa carrera en temas de movilidad? ¿Hay trancon? ¿No hay trancon? Primero que todo muy buenas tardes, pero al parecer siempre a esta hora el sistema de trancones y acanibagué es lo regular porque usted sabe que es la hora pico, en la hora que la gente está saliendo a ir a almorzar, otros están llevando a los niños a estudiar, otros están compartiendo horas de trabajo con otras personas, entonces pues eso es normal. ¿Qué opinan usted al respecto? No, lo mismo aquí que dice el caballero, sí me parece lo mismo, la gente por aquí el tema de tráfico es normal, es algo normal. Una de las propuestas que están realizándose es que esto se vuelva de una sola vía, que ya no sea de doble vía, ¿consideran que esto podría mejorar o no estarían de acuerdo? Lo que pasa es que ahora una sola vía afecta al sistema de todos los, primero que todo transportadores, segundo que todo con descongestión, porque si es congestión así, con las dos vías, ¿cómo era con una sola? Y segundo que todo pues el comercio, mire, el comercio en estos momentos a esta hora pico es la hora efectiva para que la gente venga y compre sus artículos o vengan a hacer un cambio de aceite o vengan a hacer lo que tienen que hacer. Una sola vía aquí en ese momento no sirve. ¿Estaría usted de acuerdo con esto? Una sola vía no sirve, está muy bien como está, sí señor. Bueno, muchas gracias, vamos a continuar a esta hora a través de Ecos del Conveima, dialogando con la ciudadanía que se encuentra en este sector donde pues miles de personas vienen a comprar sus cascos, sus diferentes equipos, además de las ventas que se tienen en este sector para las motocicletas, como lo pueden observar y es que lamentablemente en este mismo cruce, como lo pueden observar a esta hora de la tarde en Ecos del Conveima, se generan a veces complicaciones para la movilidad debido al mal parqueo de algunos vehículos, como lo podemos observar a esta hora en Ecos del Conveima, donde se genera pues este tipo de afectación en la movilidad. Y es que precisamente como lo estábamos indicando en un principio, se estaría pensando en que esa vía de la sexta empiece a ser a un solo carril, una situación que algunos ven positivo y otros lo ven de manera negativa. Vamos a continuar, escríbanos ustedes ahí en las redes sociales, qué piensan al respecto, consideran que si se llega a hacer este cambio, de que solo sea en un solo sentido el carril de la sexta, en la calle 23, 24, 25, que conecta precisamente este sector, para que sea de un solo carril, ¿esto generaría beneficios o no estaría de acuerdo? Dejenos un comentario, ya los estaremos leyendo a cada uno de ustedes y muchas gracias por estar conectados. También escríbanos qué piensa de la movilidad en la ciudad de Ibagué, ha mejorado, ha empeorado los controles de tránsito. Vamos a seguir preguntándole a los comerciantes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué piensa usted de la movilidad en este sector? ¿A veces hay afectación o hay normalidad? Hay bastante, mucho carro, mucho carro, ya no dejan llegar ni quien le compre a uno, pero estamos dando gracias porque se ha visto ya la movilidad en todo lo que es tránsito y eso es maravilloso. ¿Se ha servido en los operativos? Bastante, bastante, estamos muy contentos por eso. ¿Considera que ha habido un cambio del antes a la hora? Lo está viendo ya, gracias a Dios, sí señor, y estamos agradecidos. Bueno, ¿qué pensaría usted si de pronto esta vía que vemos doble vía, precisamente, empieza a ser de un solo carril, ¿esto mejoraría o empeoraría para ustedes los comerciantes? De pronto quedaría muy bueno porque el que va a comprar puede pasarse de un nivel a otro a comprar, no hay problema porque, como le decía ahorita, se incomodan mucho que llegan a comprar y van a pasar de un lado a otro y pues los carros estacionados, motos de los dueños de casa estacionados, no dejan realmente, es bastante confundida la situación, pero ya estamos viendo mucha mejoría y pues quedaría muy bueno. ¿No se han reportado que justo en este semáforo de acá se pasan a veces el semáforo en rojo? ¿Esto es constante? Claro, claro, cada momento, cada momento, aquí a mi esposo pasaba, que él pasaba de este lado al otro lado y principiando un taxi iba todo y casi lo matan, le lastimó, alcanzó a lastimar una pierna. ¿Por eso mismo? ¿Por la imprudencia al volante? La imprudencia porque se metió en contravía, bajaba acá y se metió allá a los que bajan acá al otro lado, entonces en contravía, claro, sí señor, eso es la verdad. O sea, son bastante imprudentes las motos, peor. Muy bien, pues vamos a continuar este recorrido. Muchas gracias a los comerciantes de este sector que han abierto su voz para denunciar cada una de las situaciones, las irregularidades que se presentan en este sector de la capital musical de Colombia. Por ahora, este es el panorama que se genera en este sector de la carrera sexta, donde se viene implementando precisamente los operativos de movilidad que realiza el gobierno municipal a cargo de Joana Aranda. Recordemos que desde la Secretaría de Movilidad se ha manifestado en días anteriores que va a ser un control bastante excesivo. Vamos a preguntarle a los conductores a esta hora, ¿cómo ve la movilidad en la ciudad de Ibagué? Sí, está bien, tranquila. ¿Ha mejorado o ha empeorado con los controles? No ha mejorado. Bueno, en esta zona, principalmente acá en la sexta, ¿usted consideraría bueno que se haga en un solo carril o está bien siendo doble? No, así doble. Bueno, muchas gracias. Por ahora, este es el reporte preliminar a través de Ecos del Conveima, en este sondeo de opiniones que tiene la ciudadanía con respecto a que este carril pueda ser utilizado ahora solo en un solo carril, en un solo sentido, que conectaría la calle 24, 25 y las demás en este sector de la carrera sexta. Con la información para Ecos del Conveima, Sebastián Arciniegas Rodríguez.